15 personas resultaron heridas luego de que un bus interprovincial perdió pista y se volcó en el sector de San Pablo del Cantón Guano en la provincia de Chingorazo. El sistema de seguridad ECU 911 de Río Bamba atendió a la emergencia. Socorristas del cuerpo de bomberos y personal del Ministerio de Salud rescataron a los heridos que fueron trasladados en varias ambulancias hacia las diferentes casas asistenciales. Las autoridades realizan las indagaciones para determinar las causas de este nuevo percance vial.